Todo era alegría y felicidad en la Villa Panamericana. La razón, 153 pacientes con COVID-19 que pertenecen al grupo de desplazados que buscaba llegar a la región Loreto fueron dados de alta tras pasar casi 20 días en cuarentena. Han tenido una estancia agradable en el sentido de que no han habido síntomas considerados. Solamente sintomatología leve han presentado, llámese cefalea, dolor de garganta, alguna temperatura, pero no han ido a más. Muchos caminaron durante días por la carretera central. Otros se apostaron en los exteriores del grupo aéreo número 8 con la ilusión de abordar un vuelo humanitario. Es el caso de María Rosa Wong, una mujer que pertenece a la población altamente vulnerable por ser una paciente inmunosuprimida. Estoy regresando bien, contenta, feliz. Es un logro, yo tengo un cáncer de mama y pese a eso, lo he vencido al virus, es un logro. ¿Cuántos días aquí en la villa? Aquí he estado 34 días, gracias a esos 34 días me he recuperado. Ahora que está totalmente recuperada, ansía llegar para estar junto a su familia. ¿Primero cómo estás a ser y demás, hijitos? Abrazarle a mi madre, lo único que quiere es eso, porque mis dos abuelitos murieron también por culpa de COVID, ya no los tengo a mi lado, yo vivía con ellos. He extrañado a mi mamá, mi mamita que está esperándome en mi casa, ya madre, estoy yendo ya a Iquitos, espérame con mucho amor. Marisol Panduro es otra de las desplazadas. Ella llegó hace tres meses con su pequeño hijo para ser atendida por unos dolores en su seno izquierdo. Ella y su hijo pasaron días difíciles antes de llegar a la villa panamericana. De su tierra a Iquitos, extraña dos cosas fundamentales en su vida. Actualmente quedan 36 de este grupo de desplazados que aún siguen cuarentena en la villa panamericana. En los próximos días también serán dados de alta, ya que ninguno presenta síntomas de gravedad.